Buenos días o tardes, dependiendo de la hora en que me haya tocado esta ponencia, un saludo a todos los que están viendo y un saludo a las personas encargadas del FEL que están observando este video. Mi nombre es Guillermo Contreras, yo soy egresado de la Universidad de Quintana Roo y en este momento estoy estudiando mi doctorado en la Universidad Autónoma de Yucatán en Ciencias Sociales y este estudio parte del área de psicosociales de la Facultad de Educación. Y bueno, yo ya había presentado un avance el año pasado en donde se comenzó con el prototipo de este estudio, comencé hablando acerca de cómo se diseñó el instrumento, cómo se desarrolló, cómo se piloteó y por último hablé acerca de los conocimientos que los docentes reportan desconocer acerca del área de la dotación cognitiva. Y bueno, esta vez voy a hablarles acerca del avance que he tenido en este año en cuanto al estudio de la experiencia docente y las áreas de conocimiento, las dimensiones de conocimiento de la dotación cognitiva. Así que pues vamos a comenzar con esta ponencia. Esta ponencia se llama Dotación Cognitiva y Experiencia Docente, Dimensiones para el Conocimiento y este título parte del propósito principal, el cual es explorar el nivel que tienen los profesores de educación básica en México respecto a las dimensiones del conocimiento de los alumnos con dotación cognitiva, lo que ellos conocen y cómo está englobado dentro de las dimensiones de conocimiento, que es algo que voy a explicar posteriormente. Y bueno, tenemos la delimitación conceptual. Primero que nada tenemos que saber cuáles son esos estudiantes que tienen dotación cognitiva, porque existe una brecha muy muy grande en cuanto al concepto de altas capacidades dentro del contexto de educación mexicana. Esto significa que muchas veces los estudiantes que tienen dotación cognitiva no se les va a tener catalogados como tales porque se confunden muchos términos. Muchas veces se entiende por estudiantes genio o estudiantes superdotados o estudiantes excepcionales, los cuales son términos que ya entraron en desuso, a aquellos estudiantes que se esfuerzan mucho y sacan buenas calificaciones o aquellos estudiantes que tienen un rendimiento excepcional y un talento natural para el deporte y para la música y para las artes, lo cual no es específicamente la categoría que nosotros estamos buscando estudiar en esta investigación. Entonces tenemos que primero que nada los estudiantes talento son aquellos que poseen un talento natural para las artes y los deportes. Estos son los talentos. Estos suelen presentar coeficientes intelectuales regulares o por debajo de la media, pero esas habilidades que tienen los llevan a ser excepcionales en sus áreas, pero no por eso son estudiantes con dotación cognitiva. También tenemos a estudiantes de alto rendimiento, que son aquellos que tienen un coeficiente intelectual que va de los 95 a los 119 puntos, lo cual es regular, pero ellos se esfuerzan mucho, estudian mucho y obtienen buenas calificaciones. Entonces regularmente los profesores ven a estos estudiantes como excepcionales, pero solamente son de alto rendimiento y así es como se les debe conceptualizar. Ellos no tienen dotación cognitiva y tienen una inteligencia normal. Lo que pasa es que estos estudiantes la saben aprovechar y la saben cultivar y por eso es que se ve reflejado en sus calificaciones, que muchas veces los profesores se basan más que nada en el nivel de aprovechamiento que tenga el alumno. Después de esto tenemos a los estudiantes de frontera o superiores, que son aquellos que no requieren el mismo esfuerzo que aquellos que tienen alto rendimiento, pero no son considerados estudiantes con dotación cognitiva debido al esfuerzo que aún requieren para lograr metas académicas preestablecidas. Ellos suelen tener un coeficiente intelectual de 120 a 129 puntos, lo cual los hace estar justamente, como dice su nombre, en la parte frontera de la inteligencia regular, o sea, la parte más alta que hay. Por último, tenemos a los estudiantes con dotación cognitiva, que son aquellos que tienen un coeficiente intelectual a partir de los 130, o sea, son llamados gifted o dotados y no siempre obtienen calificaciones elevadas porque no siempre tienen la facilidad de esforzarse para poder alcanzar las mejores notas, pero no por eso están por debajo de la inteligencia, sino que ellos tienen dotación cognitiva innata. Y ellos podrían presentar algún tipo de autismo, es una posibilidad, y no siempre se integran a las actividades ya que las consideran aburridas y por lo tanto ellos necesitan cierta intervención para poder trascender y para poder aprovechar su potencial. Entonces, para que esto pueda pasar, pues se necesita identificarlos. Ahora, tenemos que la dotación cognitiva en el mundo representa capital humano, porque si esos estudiantes logran aprovechar el potencial que tienen, entonces pueden lograr llegar a grados académicos avanzados y lograr metas que posteriormente representen un beneficio y aporten al desarrollo económico del país. Este es un problema, es una problemática aquí en México, ya que hay mucha fuga de esa población de estudiantes y no siempre se puede aprovechar el potencial que ellos tienen para poder así aplicarlo en las áreas de ciencia, tecnología y algunas otras que representan capital humano. Ahora, se ha notado que esas personas que nacen con dotación cognitiva pueden llegar a ser futuros decisores económicos, científicos, políticos, doctores, que puedan aportar al país si ellos logran desarrollarse de manera correcta y efectiva. Y existen países que tienen políticas definidas. Vamos a echarle un vistazo. Aquí tenemos unos ejemplos de algunas naciones que han logrado explotar el potencial de aquellos estudiantes que tienen dotación cognitiva. Tenemos, por ejemplo, España, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y Rusia, entre otros. Y los casos de éxito que esas naciones han tenido se han logrado a través de la identificación e implementación de una educación correcta para estudiantes con dotación cognitiva. Y muchas veces esto tiene que ver con políticas públicas que se han aplicado para que el área educativa sepa cómo actuar cuando encuentran algún estudiante que tiene estas características. Ahora, el panorama mexicano no es muy alentador. En México no existen datos exactos acerca de cuántos estudiantes con dotación cognitiva existen. Y mucho menos un estándar para medirlos o para identificarlos, ya que, como yo expliqué antes, la principal problemática es que hay una confusión en cuanto a conceptualización de quiénes son y, además de esto, no se sabe exactamente cómo identificarlos. Y por eso es que surge este estudio, para saber cuál es la realidad que presentan los docentes en cuanto a esta población. Aquí podemos ver el motor teórico que fundamenta este estudio, en donde tenemos tres teorías que se conectan para poder fundamentar esta investigación. La primera es la pedagogía activa, la cual tenemos la parte de formación docente, que se divide en las bases del docente, la cultura del docente y la formación continua, que es muy importante para tomar en cuenta en este estudio. También tenemos dentro de la pedagogía activa el conocimiento del sujeto aprendiz, el cual dentro de esa teoría nos habla que se necesita conocer específicamente cuál es el contexto que tiene el estudiante y cuál es la naturaleza del estudiante para poder así encontrar una manera de proveer el aprendizaje o de facilitar el aprendizaje a este estudiante. Entonces, luego tenemos el modelo de diferenciación de altas capacidades, el cual conlleva la dotación cognitiva, ya que está englobado en talentos, alto rendimiento y dotación. Y otra teoría importante que yo creo que es la base que nos fundamenta, porque este estudio es muy significativo, es la parte del crecimiento endógeno, la cual nos habla del capital intelectual y el capital humano. Y esta teoría nos habla acerca de cómo se puede alcanzar un mejor desarrollo aprovechando a las personas y sus capacidades a través de la educación y a través del trabajo aplicado. Entonces, aquí tenemos el motor teórico. Estas tres fundamentan este estudio. Entonces, la pregunta de investigación va así. ¿Qué nivel tienen los docentes de primaria de la República Mexicana con respecto a las dimensiones de conocimiento de alumnos con dotación cognitiva? Y para poder responder a esa pregunta, se tuvo que diseñar un instrumento exprofeso, el cual pudiese medir el conocimiento. Y aquí tenemos la tabla de especificaciones de dicho instrumento y las tres dimensiones, las cuales nos enfocamos en este estudio. Entonces, tenemos que las tres dimensiones son características, intervención y valor estratégico. Y tenemos los ítems que fueron 16 ítems que se tuvieron a partir de un modelo de benchmarking de los conocimientos ideales que debería tener el profesor para poder identificar y para poder intervenir en la educación del estudiante con dotación cognitiva. Entonces, al final se quedaron 16, los cuales estuvieron integrados en características, intervención y valor estratégico. Aquí está el código QR para aquellos que quieran accesar al instrumento digital, que fue uno de los puntos que se explicó a fondo en la ponencia del año pasado de los avances de esta investigación. De todas formas, se los voy a explicar un poco. El instrumento cuenta con un apartado de datos demográficos en donde se puede ver el género, el tipo de escuela, que ya sea privado, pública, la edad del profesor, el estado de la república, de dónde proviene y el apartado principal que consta de 16 ítems. Estos ítems fueron diseñados partiendo de una escalada dicotómica de verdadero y falso y aparte tenían la opción adicional de declarar si el docente no sabía la respuesta. La población con la que se trabajó para esta investigación fue de 980 profesores mexicanos de diversas instituciones de las 32 entidades federativas a nivel primaria, cuya edad promedio fue de 39.2 años y 359 profesores fueron de sexo masculino y 621 fueron profesoras de sexo femenino. Ok, el análisis de datos se hizo en el programa IBM SPSS versión 23. Y aquí tenemos los resultados. Bueno, el 63% fueron mujeres y el 37% fueron hombres. Se intuye que existe un número mayor de docentes de género femenino en la república, en la educación primaria, en la educación básica. Entonces, aquí están los resultados. Tenemos las tres dimensiones, características, intervención y valor estratégico. Entonces, antes de que veamos la gráfica, aquí tenemos la parte que se observó. Lo ideal hubiese sido que tuviesen 100%, pero pues en características tuvieron solamente el 43%, en valor estratégico tuvieron el 47%, en intervención tuvieron el 54% y en total fue 48% de conocimientos observados. Entonces, regresando a la gráfica, aquí podemos ver que el grado más alto que tienen los profesores es el de intervención. Aún así, sigue siendo muy bajo, sigue siendo aproximadamente 50%. Lo cual no significa que esté mal, pero de ahí parten. Y es por eso que se tiene que conocer esto, para que se pueda proponer una capacitación continua de los profesores. Entonces, tenemos la parte de características que de hecho es la más importante que deberían de conocer y es la más baja que tienen. Y pues, los conocimientos ideales es esta barra de color amarillo del 100% y los que ya poseen los profesores es un promedio de 48%. Entonces, aquí tenemos que los alumnos con rotación cognitiva pueden estar en zonas de pobreza y marginación. A ver, espérenme un momentito. Ahora sí, el mayor conocimiento que se detectó fue, primero, que los alumnos con rotación cognitiva pueden estar en zonas de pobreza y marginación. Eso lo conocen en su mayoría los docentes. También tenemos que los alumnos con rotación cognitiva pueden adelantar materias. Esto también lo reconocen los docentes. Y hay alumnos con rotación cognitiva que padecen algún tipo de autismo. Y esto lo conocen los docentes, pero en más bajo porcentaje. Luego tenemos el menor conocimiento, que es la parte crítica, por así decirlo. Y tenemos que solamente el 19% de los profesores conoce que una educación efectiva puede llevar a un alumno a tener dotación cognitiva. Que la dotación cognitiva es heredada y también tenemos que se desconoce si hay alumnos con dotación cognitiva que tienen discapacidad intelectual. Aunque esto debería ser evidente porque la dotación cognitiva es totalmente opuesto a la discapacidad intelectual. Y bien, nos vamos a las conclusiones. A través de este estudio nos podemos dar cuenta de la realidad del conocimiento docente en cuanto a la dotación cognitiva. Y podemos ver que es deficiente. Un 48%, un promedio de 50%, por así decirlo. Entonces se necesita aún un poquito más de la mitad de conocimientos para que se pueda tener un panorama ideal de cómo identificar al estudiante. Y cómo proceder en cuanto a esto. Los resultados nos dieron a conocer que la dimensión en que los docentes tenían mejor desempeño fue la intervención. Esto nos muestra que los docentes en realidad tienen la noción y tienen la idea de que se tiene que atender de alguna manera a esta población de los estudiantes. Pero esto sería una vez que se identifiquen. El problema parte de que la dimensión de la identificación es en donde el docente necesita un entrenamiento que le permita desarrollar el conocimiento de las características de los alumnos con dotación cognitiva. Porque la parte de identificación es la que salió más baja. Partiendo de esta información podemos igualmente concluir con que existen ciertos conocimientos esenciales que presentan un nivel más elevado en cuanto a falta de información por parte de los docentes. Y en estas áreas de conocimiento podemos encontrar una puerta de oportunidad para integrar programas de capacitación continua para potencializar dichos conocimientos. Esto también representaría un área de oportunidad para el campo de la hechura de políticas públicas que aborden esta problemática de una manera más específica en cuanto al rol y la responsabilidad del docente para el conocimiento de la dotación cognitiva. Y por último, aunque este estudio presenta resultados preliminares concluidos, se pretende continuar esta investigación y volver a correr los resultados cuando la muestra supere los mil instrumentos contestados. Les recuerdo que esta muestra fue de 980 profesores y se necesitan tener más para que así se pueda tener una muestra más amplia. Y en estos trabajos futuros se va a poder tener un conocimiento más amplio de otras características de los docentes, así como diferencias por género, el tipo de escuela, la región donde provienen, además de un apartado en donde se exploren los resultados que los docentes reportan desconocidos. Para que así se pueda pasar a la fase de propuesta de política pública e incluso se puedan proponer investigaciones más específicas e incluso cualitativas en donde se lleven etnografías o diarios de campo. Y bueno, muchas gracias. Mi nombre es Guillermo Contreras y este fue mi trabajo de dotación cognitiva y experiencia docente. Dimensiones para el conocimiento. Música 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 Música